Hablar de nutrición de niños por un merendero me parece realmente terrible y la otra, decir que el Tribunal de Cuentas aprueba todo lo que es una cuestión más que nada política me parece patético y con esto insto a pelear por la televisación de las sesiones de la Cámara porque realmente hay diputados que dicen cosas que están paginando. En cuanto a las cuentas de inversión me focalicé lógicamente en lo que a mí más me preocupa, señor Presidente, que es la educación. Y habiendo mirado lo que dijiste en esta, que en ella se detalla, siento la preocupación, pero a la vez se me hace muy claro de por qué en mi recorrido por las diferentes escuelas me encuentro con una institución con 40.000 votos, con cuatro instituciones que no funcionan las calderas, con instituciones que tienen hundimiento de piso, voladuras de techo y que llevan más de dos años y no tienen a la escuela. Lógicamente si hemos reportado el mantenimiento de las escuelas en un 55% del presupuesto, no puede ser de otra manera. También hablando de las resignaciones del presupuesto, encontramos que se profundiza el tema de las resignaciones a menenderos, menenderos, que era lo que más me interesaba, porque las escuelas tenían o tienen una copa de leche. Inclusive hay escuelas que tenían jornada ampliada y en esto se les da de comer. Y ese fondo de fortalecimiento tuvo un recorte de 20 millones de leyes. Las escuelas generativas contaban con un presupuesto total de 507 millones de pesos, partiendo de una base de cero. El plan de mantenimiento de escuelas sufrió lo que decían 55% del recorte de su presupuesto inicial. El área de gestión educativa aumentó su presupuesto en mil millones de pesos. La producción de una revista, Juana y Pascual, sin presupuesto inicial, recibió 8.800.000 pesos. El fondo educativo para el fortalecimiento del patrimonio escolar sufrió un recorte de 20 millones de pesos. Esto es cierto que nos da una visión política de la situación de la educación. Hay un deprimiento de la atención de la escuela pública tradicional. Hay una reasignación de fondos particularmente excesiva en escuelas experimentales que más que uno tener información parece que nos tenemos que transformar en espías para saber de qué se trata. Hace dos años y medio que desde la Comisión de Educación estoy pidiendo información sobre las escuelas generativas, señor Presidente. Y no he recibido más que eufemismos. Si hablando de falacias y paraplaseando a mi colega diputado Zamora, hablamos, las escuelas generativas son la mayor falacia que tiene la innovación educativa. Para hablar de innovación educativa a un docente, señor Presidente, le tenemos que hablar de teoría de educación, tenemos que hablar de metodología, tenemos que hablar de informes técnicos, tenemos que hablar de investigación, tenemos que hablar de análisis de investigación. Pero ¿cómo podemos hablar de investigación, señor Presidente, si yo acabo de recibir de la CIFEC el resumen ejecutivo donde dice que la provincia de San Luis está última en el ranking de transparencia? Porque no cuenta sus leyes presupuestarias, no publicita su presupuesto plurianual, no hay informes de ejecución de ingresos y gastos, desagregación y actualización de los informes de gastos, informes de la deuda pública, recaudación tributaria, transferencias recibidas de la Nación. Y ahí les voy a dar la palabra a Juárez, para que le diga, le informe a la diputada Morel, hay una discrecionalidad en cuanto a las partidas que tiene que ver con esto que manifestaba el presidente del Interbloque, Alejandro Cacace, de que una sola persona decide cómo se da y cómo se presupuesta la provincia cuando debiera ser tarea de todos. Tenemos dos universidades provinciales, señor Presidente. Una es la Universidad de la Punta, que recibe 4.000.000... Perdón, 435.686.846.000 pesos, y una universidad provincial de oficios que recibe 71.932.31.108 pesos. Señor Presidente, temo por la educación de mi provincia. Yo sé que hace falta innovación, pero para eso hace falta un estudio serio. Quiero también dejar en claro que hay planes nacionales que no se ejecutaron. Por ejemplo, el Plan Fines. Por ejemplo, la Unidad Técnica Provincial. Por ejemplo, el Plan Nacional de Formación Docente Situada. Por ejemplo, el fortalecimiento de las escuelas rurales. Es decir, sintéticamente, en el presupuesto se pueden observar a simples rasgos tres fuertes tendencias a tener en cuenta. La primera, la quinta del crédito original asignado. Y la segunda, la modificación del presupuesto inicial asignándose nuevas partidas. Algunas partidas comenzaron con presupuesto cero. Y tercero, presupuesto no ejecutado en su totalidad.